y amigos miren aquí está ya nuestro delicioso pastel de piña queso piña con relleno de la crema que hicimos también de queso piña está caliente esto no lo deben de hacer ustedes yo nada más porque es para presentarse los pero miren aún está aventando vapor pero es una verdadera delicia nada más le hice un solo corte aunque sale alto que había otro corte pero para enseñarles amigos pues vamos a ver cómo se hace esta delicia de queso piña pastel queso piña hola amiguitos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel les dije que aparte de hacer la crema queso piña y vamos a hacer también el pastel para que lo acompañaran tenemos aquí 200 gramos de mantequilla y tenemos 90 gramos de queso crema del mismo del filadelfia vamos a empezar a cremar cuando ya casi se cremo le vamos a poner solamente media taza de azúcar si ustedes lo quieren más dulce le pueden poner tres cuartos de taza pero como lleva la mermelada les va a saber muy dulce ahora tenemos cuatro huevos o lo que son 200 mililitros pero la manta con esta construcción en un año bueno 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 Voy a bajarlo de las orillas, amigos, para que se integre bien, que luego se queda ahí pegado en las esquinitas, para que se acreme todo parejito. Listo, ahora aquí tenemos el sabor, amigos, tres cuartos de taza de mermelada de piña, es igual que la crema que hicimos. Y aquí tenemos solamente siete gramos de los catorce gramos que trae el tang, pese siete gramos del polvo para hacer agua. Puede ser cualquier marca. Y seguimos batiendo, amigos. Como ven, es muy fácil. Ahora ya solo vamos a agregar 250 gramos de harina bien cernida con una cucharada de royal o polvo de hornear. La vamos a poner toda. Y ya saben que primero hay que integrarla. Así. Y más ahorita yo que ando con la garganta enferma. Quiero agradecerles, amigos. Aquí tengo la lista en el orden como les voy enviando sus saludos. Es en el orden como van poniendo sus comentarios. Ahorita le quiero mandar un saludo a Nancy Suárez de Venezuela, a Marisol Delfina Aguilar, que sigue siendo fan de la página, a Mari Bernal de Colombia, Lucía Rodríguez de Tucumán, Argentina, Marilín Olivera de Bolivia, Olga Madrid de Guatemala, y Lucrecia Margarita Inclán de Veracruz, México. Un saludo a todos, amigos, no nomás a ellos, sino a todos los que nos ven. Ya que casi se integró, vamos a bajarle lo de las orillitas. Y le damos la última batidita. Antes de ponerlo ya en el molde. Queda el sabor riquísimo, amigos. Igualito que el de la crema. Aquí tengo un molde ya engrasado y enharinado de 22 centímetros de diámetro. Vamos a poner ahí toda la mezcla. Y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco, amigos. Huele delicioso. Porque como lo mío no es, no es el mal ese que anda. Yo sí tengo olor y sabor. Solamente es mi garganta. Pero parece que ya andamos un poco mejor porque no podía ni hablar. Este pastel les va a encantar, amigos, a sus familiares y a sus clientes. Van a ver que va a ser su favorito. Lo llevamos entonces a 180 grados hasta que de aquí de en medio salga el palillo seco o el cuchillo. Amigos, miren, ya salió nuestro pastelito. Está aún caliente. Miren, les voy a enseñar otra forma que tengo yo para... En lugar de los palillos, pueden hacer una tipo cruz y tantearle aquí a la mitad y otra crucecita aquí, miren, aquí está. Le hacen la crucecita así y ya por ahí pasan el cuchillo. Pueden hacerle en cuatro partes. Entonces, por ejemplo, aquí hacen otra marca. Así. Luego le tantean más o menos a la mitad y le marcan la crucecita. Pueden hacerle cuatro. Solamente para darnos una idea y pasar por ahí el cuchillo. Podemos irle dando primero a la orillita para que se vaya partiendo exactamente por donde están las marcas. Y ahora sí que salga. Y esa es una forma, amigos. Y estos son los elevadores de pasteles. Subimos aquí una parte. Miren cómo está el humo. Ya vieron. Aquí está lo que se marcó del pan. Las boronitas. Está aún caliente. Pero yo la crema, como la hicimos temprano, la tenía en refrigeración. Así que espero nada más. Ustedes saben, todos, todos saben que no deben hacer esto. No deben poner nada cuando está caliente. Pero yo solamente es para mostrárselos a ustedes. Entonces, yo la crema, pues, ya la dejé enfriar. Está totalmente fría del refrigerador. Por eso va a aguantar un poquito más. Queda muy sabroso este pastel, amigos. Y ya con el elevador igual. Vamos poniendo. Miren. Ahí está. Y ahora le vamos a poner poquito arriba. Está delicioso este pastel. Pero así con su complemento de crema. En realidad, esta es una crema pastelera. Espero que la hagan, amigos, porque vale la pena. Vamos a recorrerle tantito para acá. Nada más va a quedar aquí arriba. Nada más para que vean lo riquísimo que queda este pastelito. El sabor es increíble. Pero recuerden que caliente no se puede bien acomodar porque se despega. Nada más se los quiero mostrar. Ahora sí. Les voy a partir su rebanada, amigos. Permítanme. Para tomarle la fotito. Ahora sí. Ya saben que yo todos los tips se los doy, amigos. Espero que lo hagan, amigos. Voy a cortarle para poner la introducción. ¡Gracias!